... Buenos Aires, River Plate, puntero en el campeonato profesional de fútbol, promete una buena tarde a sus numerosos adictos y espera lucirse ante los integrantes del Inter que a Elenio Herrera tienen por conductor. Por supuesto, excelentes intenciones que los visitantes habrían de juzgar y los sufridos hinchas celebrar. Veremos en breve síntesis lo que el juego nos depara. El muy trajinado River, con toda su carga de preocupaciones internacionales, retoma su puesto para disputar al modesto pero valioso Ferrocarril Oeste los puntitos de circunstancia. Diremos que en el primer tiempo un River impalidecido paga sus culpas con dos goles en su contra. Logra descontar o nega en un atismo de optimismo que destruye una actuación sin brillo bien aprovechada por Ferrocarril Oeste, que con un nuevo gol establecerá netamente una real diferencia de valores. River no cumple su promesa ni se luce ante los encumbrados jugadores hitálicos. Otra vez será. Vamos a ver. Un piso habitual. Gracias por ver el video.